La gente no hace la guerra, la hacen los gobiernos, dijo alguna vez Ronald Reagan. Y lo menciono porque luego de cuatro años en los que los conflictos bélicos dejaron de ser el pan de cada día para los Estados Unidos bajo la administración Trump, con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca el panorama parece ser totalmente distinto. Ayer el presidente Joe Biden dirigió ataques aéreos al este de Siria. Según Washington, en respuesta a los ataques con misiles a posiciones estadounidenses en Irak el pasado 15 de febrero. Recordemos que ese día varios cohetes alcanzaron una base militar estadounidense ubicada en el aeropuerto internacional de Erbil, matando a un contratista e hiriendo a varios más, además de asesinar a un miembro del servicio estadounidense. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dio razón de la operación militar que impactó infraestructura vital para los grupos islamistas militantes respaldados por Irán en el este de Siria. Kirby informó que la ofensiva americana destruyó múltiples instalaciones en un punto de control fronterizo utilizado por varios grupos militantes respaldados por Irán, entre los que se encuentra Kataev Hezbollah. Estos ataques se dan mientras Washington y Teherán adelantan conversaciones para retornar al acuerdo nuclear al que el expresidente Donald Trump renunció en 2018, luego del incumplimiento de Irán a los límites al enriquecimiento de Irán. Si bien decir que durante la administración republicana no hubo ataques en la zona sería mentir, por ejemplo Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani, general de la República Islámica de Irán, en enero de 2020, a lo que posteriormente Teherán respondió con un ataque de misiles balísticos, lo cierto es que desde hacía más de un año en la región se vivía una tensa calma. Ahora, con ese ataque liderado por los halcones de la política exterior norteamericana, se pone en riesgo la estabilidad de la región y del mundo. ¿Por qué del mundo? La poderosa alianza entre Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, y Vladimir Putin, presidente de Rusia, está a favor del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, muy en la línea de los intereses iraníes, mientras que Estados Unidos es aliado de los kurdos y enemigo de las milicias proiraníes que respaldan a al-Assad. Así las cosas mientras que Trump decidió retirar parcialmente las tropas americanas en la zona y evitar operaciones aéreas que pudieran llegar a chocar con las operaciones rusas, los nuevos funcionarios del Pentágono parecen decididos a mostrar todo el poderío militar de Washington a Ankara, Moscú y Teherán, alejando las posibilidades de un acuerdo nuclear y debilitando más las ya frágiles relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, de manera que ya lo ven ustedes, pues el belicoso era Trump y el pacífico era Biden, y ahora Biden es el que bombardea y Trump no quiso bombardear y estaba retirando las tropas de ese lugar. En fin, pero eso es lo que está pasando. Biden, su primer bombardeo sobre sitios claves, donde están clavados grupos de combate en contra de la resistencia siria de los kurdos, amigos de los Estados Unidos y de los Estados Unidos en Irak.